Pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo Pocos han probado de esa hiela amarga que hay en su interior Pocos han vivido en quien guarda soberbia en lugares de amor Y mis desengaños todos estos años les les digo Dios Usted es un mal hombre, sin nombre, señor Usted es un canalla que abandona su corazón Es un bien prototipo de sinismo y de rencor Usted es esa copa que guarda veneno en lugar de amor Usted es un mal hombre, sin nombre, señor Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor Usted se siente un fano destrozando una ilusión Usted es un malo que rompe un pedazo de mi corazón Ay, Paquita Pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo Pocos han probado de esa hiela amarga que hay en su interior Pocos adivinan quien guarda soberbia en lugar de amor Y mis desengaños todos estos años les digo Dios Pocos adivinan quien guarda soberbia en lugar de amor Usted es un mal hombre, sin nombre, señor Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor Es malo, caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso Soy lo peor señor, el que así lo ha podido